¡Suscríbete al canal! 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 más aquí lo tenemos que dejar lo tengo que dejar acá o sea es como que asumo que parte del juego no pero no me parece muy cuando encuentres dile que fui mal momo momo no pero no puedo bueno supongo que es parte del juego gracias por tanto perdón por tampoco hermano vamos a lo posible no bien acaba apareció un guardado rápido sigue seguramente va a pasar algo por las dudas vamos con la linternita prendida los huevitos bien apretados y el culo bien fluido pequeño problema de acá para allá no hay nada a ver qué es esto a kai no puedo subir ahora posible acá no hay nada para ver nada para acoso por dios que buena calidad gráfica chabón prefiero hacerlo explotar y no que me exploten detrás no no puedo explotar como rápido miren qué es esto no 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 pero se lo da el hermano que quiere ir para allá ok escuché otro no 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 sé por qué me marca eso o sea se ve como algo ahí voy a pasar a chumiar pero deben que destruir todo esto primero Dale Bueno, esperemos que se enfríe Dale, se enfrió, bien Ahí está, muy bien Y mi pregunta es Si todos estos Están bien ¿No? ¿No explotan? Acá no hay nada Ok, acá, a ver Me llama la atención por curiosidad nomás Pero es como que no tengo que ir por acá O sí Acá y acá, a ver Acá y acá, acá y acá No veo algo muy notable que haya acá Ah, mirá un recuerdo Bien El sistema alcantillado Sí, ahora lo recuerdo El agua potable escaseaba La ciudad estaba establecida por una enorme mequinaria que excavaba profundamente la tierra Ok Al igual que todo lo demás Se racionó para sustentar a la gente durante los tiempos de sequía El científico me enseñó el plano de los tanques de agua Eran enormes Y podían caber un edificio entero en ellos Mirá que buen detalle Terminar Nuevo recuerdo bloqueado Aún era que me faltaron un montón de recuerdos Pero asumo que esta parte era solamente por el recuerdo ¿Puedo saltar acá? No, no puedo saltar acá Bueno, vamos nomás Ahí está, ahí se ve algo Bien, falta Corremos Y vamos por acá ¿Abajo? Vamos Allá Hay un montón de enemigos Va a estar chido ¿Dónde bajo? Por acá, ¿no? Por acá Bien A suerte que somos un gato, eh Si fuéssemos un perro, estaríamos a las bolas acá Eh, para allá Perfecto Para allá ¿Eso me van a asaltar? ¿Me van a asaltar? Ahí está O sea, ¿lo estoy esquivando, me parece? ¿O me están viendo? Ok Un poco está la bola acá, eh Espero que se me bajen los FPS Sacamos ahora Ahí está ¡Ole! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Casa! ¿Cómo explotan, chabón? Hay como un... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Tengo que esquivar Tengo que esperar a que se termine de cargar ¿Ya estamos? Ahí está Qué bueno, qué bueno ¿No quedó nadie? No No, no dije nada Eh ¡Oh! Bueno Tranqui, limpiamos ¿No hubo una mierda? Vamos, pero acá hay otros Ahora ya hay que ir Así vamos a limpiar estos ¡Uy! Una banda ¡Uy! ¡Sabón! ¡Mira una banda! Pero no se ve una mierda Bueno, esta zona Está limpia Sigamos por esta Dale, exploten Quiero que exploten solos Así no utilizo Así no lo utilizo Dale ¡Oh! ¿Qué verdad? ¿Terminite? Vamos Porque si los A ver si los vamos a explotar Con ¿No? Si los hago explotar Con La linterna Pierdo batería Solamente por eso O sea Tenía ganas de hacerlo varios Ahí está Muy bien Vamos a hacer explotar varios ¡Uy! 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 La mandé No sé por qué lo quiero liberar Pero porque quiero chumpear tranquilo Ahí hay una cosa de energía Que parece importante Dale papito Ahí está Dale, 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 dale Perfecto Porque donde seguimos Por donde seguimos Por acá, ¿no? Bueno Esperemos que se vengan Ahí está Ahí está Mierda, mierda Ahí está A casa Me quedaron un par Me quedaron un par ¿Esta está? ¿No? ¿Por qué siento que me falta? ¿No? No, estamos Estamos, estamos, estamos Muy bien ¿Vos? Dale ¿Vos? Vení Muy bien Y me faltan estos Así A ver si podemos hacerlo Todo una Bien Me faltan estos dos Muy bien Vengan, vengan ¡Ya está! Perfecto Muy bien Ya está Limpiamos toda la zona Asumo que se cose una energía La tengo que reaccionar Pero quiero chumpear que hay acá Ah, era Ah, mirá Ahí era otra entrada Bueno Activamos algo de su energía ¡Eh, eh! ¡Tommy! Querido Disculpa Reciente Reciente veo Estaba muy concentrado ¿Cómo andás, mi loquito lindo? ¡Mierda! Ah, acá se apete ¿Hay alguna diferencia izquierda-derecha? No Bueno ¿Dónde mierda estamos? Aparte de las cavernas Chabón, qué buena ambientación que tiene Escucho ruidos Escucho ruidos Y la música no ayuda Por acá no hay nada Por acá tampoco Me llama la atención que haya cubiertas Es como muy O sea, tengo que ir por allá, ¿no? Voy a chumpear a ver si hay algo No puedo subir Eh, nada Vamos, derecho nomás Voy a chumpear a ver si había algo que Desbloquear o algo que ver Ok ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Oh! No me asusté, ¿eh? Un poquito La música que te ponen, chabón Qué buena onda No me asusten No me asusten Acá ¿Qué carajos es eso? Ojos Ojos viéndome Apa No me gusta eso, ¿eh? ¿Puedo? ¿Puedo ser algo? Vengan Arregamos Ahí está ¿Pero qué pasa si le hago los ojos a esto? A ver ¿No le pasa nada? No, no le pasa nada Eh Vamos, tranqui Esperemos que Bien Bien, 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 bien Vamos, tranqui Vamos, chido Bueno ¿Por dónde caen? No veo Allá viene Acá, perfecto Seguimos Bueno Dale Gracias a Tommy Por pasarte a saludar Cuídate mucho Éxitos Bueno Explotemos estos Explotemos estos Y cuando vengan Ah, me faltaron explotar dos Ole Me podrían haber dado un poco más de margen, ¿no? Dale Explotá Ahí está Muy bien Explotó Vamos a distancia Muy bien Está bueno este lugar, ¿eh? Ok Me dan ganas hacer explotar todo junto Así que Vamos allá No, 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 no Me la mandé, me la mandé Ah, te cagaste todo, ¿eh? Todo fríamente calculado, papito Más o menos Mierda Ja, ja ¿Qué hay acá? Ah, por acá se puede hacer algo Pero voy a chosmear acá Si hay algo Es muy creepy estos ojos, chabón ¡Ah, mierda! ¿De dónde salieron? Bueno, vamos nomás Eh, por este lado no hay nada Por este lado hay un montón de sacos Gana de romperle las pilotas, ¿no? Bien, vamos por acá Uy, explotaron varios, ¿eh? A ver si puedo explotar este Ahí está Muy bien Venga Uy, justo ahí se me fue a Se me fue a bajar, no sé Perdón Justo ahí se me fueron a bajar los FPS, ¿eh? Hermoso momento para que se te bajen ¿Por acá se puede subir? Creo que no No Debería poder, pero no Bueno, gente Crucemos acá Con ganas Sin miedo ¡Uy, ah! Se me jodió No, no se me había jodido La cámara nomás Perfecto Esta es la última tanda Perfecto Por acá hay algo, a ver Y por acá también A ver si podemos subir No No podemos subir No, no podemos subir Y por acá No podemos subir Ok Bueno Vamos por acá Izquierda Ok ¿Ya está? No Sí, ya está Ahí está No sé por qué le pasa eso No sé por qué le pasa eso No sé por qué le agarra y Y le clava esos bajones Tendría que chusmear otro Bueno Tendría que chusmear otro streamer O otra persona A ver si le pasaba lo mismo que a mí Ahí De acá ya vengo No, de acá no vengo ¿De dónde vengo? Ah, yo vine de ahí O sea, sí Tengo que ir acá Bueno Bajemos ¿Se acomoda? Ya está ¡Huyá! Les juro que en algún momento Esos bajones de mierda Me van a hacer perder Y me voy a Molestar tanto ¿Puedo cruzar para allá? Sí Miren, miren, miren Venimos para acá Y cuando vengan Perfecto La pregunta es ¿Para dónde tengo que ir? Allá no hay nada Allá no hay nada Allá hay una puerta Que parece bastante Venir por acá Si no los destruyo Supongo que es mejor, ¿no? A ver, a ver Por acá Que hay algo No hay nada Eh, ¿por dónde agarro? Bueno, por acá Pero A ver Voy a esperar a que vengan ¿Vos? Ah, murió solo Bueno Moriste solo Al cabo Que ni quería hacerte explotar A ver, a ver Abrir cerradura Eh No puedo Ok, tengo que dar toda la vuelta Tengo que dar toda la vuelta ¿O puedo ir por acá? ¿O puedo ir por acá? Me cagan esto Ok No, no, no Me había olvidado Que quedaban Había quedado desactivada La mierda esa Bien Le vamos enganchando la Ah, tengo que dar Claro, sí, tengo que dar toda la vuelta Está bien, está bien Damos toda la vuelta Vamos Perfecto Ay, no los vi Eh De acá podemos hacer por acá De acá podemos Vos No Sí ¡Ole! ¿Qué pasó? Me comiste la maga, hermano Eh Linternita de mierda No te apagues Y yo no te puse Para que te apagues ¿Por qué te apagás? ¿No hay nadie? No Ahí está Perfecto Seguimos avanzando Ninja Te bajas Voy a decir que están en complot Los Curses se llamaban O algo así No me acuerdo como se llamaban Los Curses están en complot Con Con el juego Ok Ese me está viendo ¿O no? Me pareció que me estaba viendo Los Curses están en complot Con el juego Para bajarme los FPS Pero mirá lo que es esto, chabón Mirá que es creepy Porque encima te sigue No le puedo hacer nada ¿Qué era? Uh ¿Qué es esto? Ah, mirá Podríamos romper eso Bien Estamos avanzando Por acá no hay nada Mierda Mirá ese hojazo Terrible hojazo Bien Vamos para la La única Para el único lado Ay, mirá Parece la Los autos esos que hay en la India Pakistán Esos lugares, viste Bueno Cinemática ¿Qué hacemos Robotito A ver Mierda No me gusta su cara Ok Mayday Mayday No ¿Qué pasó? No puedo morir En la cinemática Fíjate a la pija Fíjate a la pija A correr Bueno A correr, gente No No tengo lindornita Dale, dale, dale Me van a venir por estos lados Me parecía Ok Esquiva Esquiva Dale Esquiva Por lo que más quieras en este mundo Esquiva Ah Acá se apetece Mierda Eh, supongo que para acá No, 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 no Corre, guacho Corre Para la derecha Para la derecha Eh, izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Es la misma mierda Izquierda Ah, izquierda Es la izquierda Y acá Supongo que es derecha Y si esa fue derecha Acá es centro Porque no tengo otra opción ¡Encierra! ¡Llegamos! ¡Sí, sí, sí! Eh, acá zapetes Igual pasaban un par, eh No quiero decir nada Pero pasaba ¿Murió? Ah, no Ah, no querías laburar, hijo de puta Decí la verdad Lago oscuro Lago oscuro Estaba solo Sentí como si estuviera De vuelta en la red Me salvaste Gracias, amigo ¡Aww! ¡Machuy! Obtener tanto poder Fue duro para mi núcleo El desfluxor Está completamente destruido Tendremos que tener cuidado Mierda Mierda, mierda, mierda No la remandamos No, no lo puedo accionar Piratear sistema de ventilación ¿Cuál? ¿Los dos? El de la derecha Bueno Vamos Vamos, vamos, vamos O sea, no nos queda otra que esquivar Porque no tenemos No tenemos nada No podemos Ya, ya la cagamos Eh No es por nada Pero, a ver Supongo que es por acá Puta que te parió Mierda ¿Qué es esto? Como una Acá, mirá, mirá Acá viene entrada ¡Apa! Me gusta, me gusta esto, eh ¿Dónde estoy? ¿Quién es este? ¿Baltasar o la mina? Bueno, eso fue todo por hoy Si les gustó el video No se vayan sin dejar su like Y suscribirse También pueden seguirnos En nuestras redes sociales Nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!